Realmente, siguiendo la tradición de la CACPE Pastaza, la tradición que tiene por lo menos 25 años, de hacer rifas con el propósito de que en la Navidad, que nosotros le llamamos Navidad de Enero de la CACPE Pastaza, en el inicio del año, pues la gente, como se dice, vaya a empezar el año con pie derecho. Y porque el conseguirse, pues, a través de la rifa algún artefacto, de alguna manera es un motivante, ¿no? Bueno, aparte de eso, que constituye una forma de premiar a los ahorristas nuestros. En esta ocasión vamos a rifar dos vehículos, el un vehículo exclusivamente para la matriz y el otro vehículo para las agencias. Pero aparte de eso, pues, a nivel de la provincia, se rifarán, pues, tres bonos de 500 dólares, tres motocicletas, tres televisores de 50 pulgadas, tres refrigeradoras, tres bicicletas, tres computadoras portátiles y además, pues, tres viajes a Galápagos. Con esto creemos que seguimos, como dije inicialmente, cumpliendo esa tradición, esa linda tradición que tenemos en la CACPE Pastaza de hacer la rifa. Y no solamente el tema de la rifa, sino que junto a la rifa hay un show, hay un programa, pues, para que la gente se divierta, pues, escuche a los intérpretes de la música de nuestro país y también que haya la posibilidad de compartir con nuestros socios fundamentalmente de la provincia de Pastaza. Nuestra rifa siempre es una rifa absolutamente transparente. Hay alguna gente que no le gusta hablar de esa, pero yo creo que es importante. Y no lo digo yo, la comunidad así lo ve, que esta rifa es transparente, porque, de otra manera, pues, no seguiríamos haciéndole y, sobre todo, es importante, pues, saber que hoy vamos a utilizar un nuevo mecanismo de la rifa, que es una cabina en donde los boletos van a estar flotando y, a través de ese mecanismo, la persona encargada va a coger su boleto y, con eso, pues, ratificamos aún más la forma transparente de hacer la rifa, como siempre lo hace la Cacto de Pastaza. Bueno, la ciudadanía tiene muchísimas opciones para obtener un boleto, ¿no? Por ejemplo, si hace un depósito de cada depósito en ahorro de 10 dólares, si hace una inversión que por cada 100 dólares de inversión tiene un boleto, si paga puntualmente su crédito, tiene un boleto, si abre una cuenta, ya sea de ahorro, una cuenta de ahorro futuro, también tiene otro boleto. Es decir, hay muchos motivos para obtener estos boletos y, más bien, yo quiero aprovechar para hacer una invitación a que los socios de la Cacto de Pastaza, pues, acudan a nuestra cooperativa y, de diferentes motivos, puedan obtener un boleto para esta gran rifa que anualmente lo venimos haciendo desde hace muchos años atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!